Y no va a hablar sobre si se debe o no dar educación sexual en el colegio, en los colegios. Yo les voy a contar algo, lo que yo sé. No, 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 no. Hoy estuve... A ver. Yo desarrollo ciertas acciones con APROPÓ, apoyo programas de población, correcto, que tienen que ver con difusión de métodos anticonceptivos, pero además de contarle a la gente, desde mi área de comunicador, a los chicos, fundamentalmente, que hay líneas de consejería gratuitas, anónimas, de contarles que en la vida sexual, que es una puerta, que es una ventanita que tú abres y no cierras nunca más, que el sexo acarrea mucha responsabilidad. La gente asocia... Cuando eres muy chiquillo, obviamente, y recién te inicias, sexualmente, que es un trance, es una carretera, que la gente cree que... Ah, sí, es un chongo. No, no, no. Sí, es lindo, es placentero, es un chongo. También, se juro, es maravilloso. Puede ser millones de cosas a la vez. Pero lo que siempre es, es responsable. O sea, lo que siempre, el ingrediente que necesita la vida sexual es la responsabilidad. Entonces, bueno, yo desde mi función como comunicador desarrollo esos temas, y más porque lo creo, lo creo. Y hoy, me tocó ir a un colegio estatal, en San Martín de Porres, donde comprobadamente, desde que a propós, desarrolla este trabajo en este colegio y en otros tantos, la tasa de embarazos ha disminuido. ¿Correcto? Esa es una realidad, es terrible. ¿Qué pasa con una escolar embarazada? Deja el colegio. Chicas de quinto y media que salen embarazadas. Dejan, no terminan la media, dejan el colegio, dejan de estudiar. Truncaron su vida académica. Y claro, y estamos hablando además de hogares con muy escasos recursos. Entonces, no es tan fácil como, bueno, de ahí retomarás. No retoman nunca más. Entonces, no solamente es que dejan de estudiar, sino que automáticamente ya abrieron la puertita y se meten a ese cuarto llamado pobreza. Y es muy probable que se queden viviendo ahí. Se generan su propia pobreza. Es terrible. Es terrible. Entonces, a propós, lo que hace es contarles que el sexo acarrea mucha responsabilidad. Si ya tomaron la decisión, pues, infórmense. Si no tienes con quién hablar porque te da vergüenza, porque tu papá te da rojo. Hay una línea de consejería. Y la mayoría de consultas van por cosas que están en la cabeza de los chicos. Como, por ejemplo, si lo hago una vez, saldré embarazada. O si no, bueno, sí, pero con mi enamorado, finalmente no eyacula dentro de mí, que no necesariamente usan el término ya eyacula, como entenderán. Ponen, ya la dio, no la dio. No pasa nada. Y no tienen ni idea. Entonces, rompes esa barrera entre la ignorancia, la desinformación, la vergüenza, el tabú, y la información. Y la información no significa fomentar más relaciones sexuales. Quien pueda pensar eso, quiere decir que no piensa. Es como que, digamos, van a haber más enfermos porque si pones más farmacias en una cuadra, la gente se va a enfermar más. O van a haber más alcohólicos si pones más licorerías. O hay quienes dicen, bueno, pero eso los empuja. No, no empuja nada. Y además, comprobado, al colegio que fui hoy, ya era el segundo o tercer año que a propósito se hace presente, y la tasa de embarazos disminuyó. Quiere decir que ya está. Es real. Tú te puedes poner a pensar que, no sé, de 18 chicas el año pasado que salieron embarazadas en un colegio de mujeres, de todo el total. Bueno, este año salieron embarazadas 8. Buen mérito, ¿no? Hay mucho por hacer. En fin, entonces, ¿se debe dar educación sexual en el colegio? Yo creo que sí, de todas maneras. ¿Qué opinas tú? ¿Qué te parece si lo conversamos? Y Sofía Carrillo está aquí, como les dije. Ella se encarga del área de comunicaciones, es miembro del área de comunicaciones impares. Nos vamos a un corte. Vuelvo con ella y con sus llamadas. Esto es Capital. Yo solo tengo ojos pa' usted. Carlos Calcó. Siete de la noche con 22 minutos. 85% de escolares aprenden sobre sexualidad por medio de internet. O sea, cualquier cosa. Cualquier cosa, cualquier cosa, ¿no? De primera fuente. Hay muchas barreras, entre ellas la vergüenza, el tabú, los prejuicios. Estos, en fin, deberían aprender, tener contenido desde sus padres, lo primero, ¿no? Yo creo que es una chamba de los papás. Primero. Que nos tenemos que hacer los papás. En segundo lugar, le dejas al colegio un porcentaje bien chiquito, ¿no? Al menos yo no dejo en el colegio nada que no sea conocimiento y aún así. Pero cuestiones de la vida, sobre la integridad de mis hijos, sus emociones, su cuerpo, se los digo yo. Se los digo yo. Bueno, se debe dar educación sexual en el colegio, en los colegios. Sofía Carrillo, de Impares. Entonces, nos viene a dar su opinión. ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, con toda la posibilidad que brinda este espacio para seguir diciendo lo importante que es hablar de sexualidad en las escuelas, ¿no? Y de acuerdo a la edad, de acuerdo al nivel de educación. Seguro. Se va hablando. Y eso también es algo que hay que puntualizar, que hay que decir. Porque, lamentablemente, debido a todos estos prejuicios, a todos estos mitos, se ha dicho incluso que lo que se hace en la escuela, como lo venías comentando, es fomentar que los niños y las niñas inicien su vida sexual, ¿no? Pero eso, mira, sí, seguro, eso es desde el prejuicio y desde la desinformación. Porque la estadística, lo que indica, o sea, la estadística real, ahí, in situ, es que estos espacios donde se comienza a dar información, automáticamente, en lo sucesivo, baja la tasa de embarazos. Así es. Es punto. Así es. Y lo que está haciendo, más allá de la tasa de embarazos, estamos dándole posibilidad a chicas que terminen el colegio. Sí. Por supuesto, no hay deserción escolar, entre otras cosas. Así es. Y es importante hablar a partir de la evidencia, ¿no? Es decir, estudios de UNESCO, estudios de muchas agencias internacionales e incluso de varios países dan cuenta que a medida que se tiene más información, incluso se retrasa el inicio de la vida sexual. Información, educación. Información, educación. Y aquí es interesante, como tú decías, que tú como padre tratabas de darle la mayor información a tus hijos en el hogar. Seguro. Pero lamentablemente, no todos los hogares tienen esa misma posibilidad. No, porque tienen barreras de índole religiosa. No sé, cada hogar se maneja como puede. Sí, pero también tenemos que reconocer que no necesariamente los hogares son espacios seguros para todos los niños, las niñas y las adolescentes. Eso es muy cierto. Entonces, esta diversidad de hogares, de familias, hace que el Estado tenga que aparecer. Sí. Y el Estado aparece en la escuela, ¿no? Por ejemplo, el trabajo que ustedes hacen en Apropó, que nosotros hacemos en Impares, es muy importante. Pero, ¿en qué medida podemos garantizar que tenga un mayor alcance? Es allí donde entra a tallar el Ministerio de Educación, el Estado, para garantizar que en los distintos colegios, en todas las partes de nuestro país, tengan la posibilidad, los niños, las niñas, las adolescentes, de tener una información. Y finalmente, de tomar decisiones que no coloquen en riesgo su vida, su salud. Y puedan realmente tomar decisiones responsables, ¿no? Cuatro de cada diez adolescentes dejan el colegio a causa de un embarazo. Oye, ¿tú sabes que el tema... Vamos a ponerle bajo el... Lo ponemos... Bueno, está dentro del paraguas de la educación. Así es. ¿Correcto? Educación. ¿Tú sabes que se hizo un estudio en el cual, no me acuerdo en qué país, pero a los presos, a los chicos, a los adolescentes que robaban por primera vez o que cometían delitos, mientras estaban en la cárcel les impartían conocimiento universitario, podían elegir por una carrera y terminarla. O sea, bueno, eso automáticamente redujo... Esos chicos no volvían a reincidir en la delincuencia. Optaban por su carrera. Estudio. El estudio. La educación. Esa es la gran apuesta. Lo que pasa es que no les da la gana. ¿Qué quiere que les diga? No les da la gana de hacerlo. No les da la gana. Y esos son números. Ahí están. Ahí están. O sea, no es algo que a mí se me ocurrió, que me pasó por la cabeza o es una idea. No, es algo real. Existe. Y claro, como tú bien dices, Sofía, en este caso en materia sexual, cuando hay hogares de alto riesgo, pues automáticamente la aposta la tendría que tomar el colegio. Así es. Incluso tenemos que ser conscientes que el 60% de las denuncias de violación sexual son de niñas entre 11 y 17 años. Entonces, esa situación hace que el Estado tenga que aparecer. Hace que nosotras y nosotros tengamos la responsabilidad de velar por estos niños, por estas niñas, de darle algunas alternativas y herramientas para poder disfrutar también de su sexualidad de manera responsable, poder hablar de respeto, poder hacer que las niñas, los niños puedan conocer su cuerpo, cuidar su cuerpo y por supuesto tener las alertas correspondientes cuando sea necesario. Entonces, en ese sentido es sumamente importante que sigamos apostando por una educación de calidad. Y la educación de calidad tiene que incorporar una educación sexual integral, tiene que incorporar una educación con igualdad de género. ¿Por qué no ocurre? ¿Cuál es la barrera? Bueno, creo que sin duda hay mucho prejuicio, hay mucho prejuicio, mucha desinformación, ¿no? Porque también se ha jugado en toda esta campaña del sector conservador y fundamentalista que podríamos respetar en la medida que sea en el ámbito privado. Es decir, nadie puede meterse en lo que a nivel privado uno decida o no. Pero lo que no se puede hacer es querer imponer esta situación y esta única manera de ver la vida para que todos los niños, todas las adolescentes tengan esa herramienta. Entonces, en ese sentido creo que los prejuicios, los miedos, el fundamentalismo, lamentablemente ha mellado mucho la posibilidad que pueda tener la escuela de brindar este tipo de educación, ¿no? Correcto. Mira, tenemos llamadas telefónicas. Buenísimo. 212-5353. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Te pido que bajes el volumen de tu radio, por favor, para que no haya este eco y este desfase de tiempos. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Mira, la verdad, el tema me parece muy interesante, pero también así, como la señorita que me ha supostado hablar de estudios, también hay estudios de otros países que donde se ha influenciado bastante, el índice de preservativos, de matanza a los bebés recién nacidos, de la ciudad de la realidad 10 también, está incrementado, ¿no? Creo que esos temas son buenos, pero también debería manejarlo también con delicadeza y hacerle conocimiento, ¿no?, a los jóvenes, ¿no? Por si acaso, eso viene de las manos también, enfermedades. Ah, pero esa es la razón de ser, obviamente. Y hay un... O sea, el objetivo es contarles a los jóvenes, a los más chicos, que como entenderás, cuando se inician, toman la decisión de iniciarse en la vida sexual, porque ya, cuando una vez que toman la decisión, la tomaron, ¿ah? Darles las herramientas para que lo hagan desde el cuidado de sí mismos, ¿no? Comenzando por ellos, y además ellos también ser portadores de cuidado hacia la persona que tienen al frente, y lo que significa el manejo responsable de su sexualidad, este... Y en fin, todo lo que eso conlleva, Enrique, completamente de acuerdo contigo, y además hay un estilo de comunicación de acuerdo a la edad, a cada público, ¿no? No es algo... Eso es... Es así, es como debe de ser, pienso yo. Bueno, muy bien, Enrique. Sí, además también es muy frecuente decir, hay estudios que dicen lo contrario, pero la verdad, veamos qué estudios, porque no son necesariamente los que se basan en la evidencia. Nosotros estamos hablando, no de no hablar del riesgo, al contrario, hemos puesto el énfasis en eso. No, no, claro, claro. Es que además, no se pone énfasis en eso. Así es, es importante señalarlo. No estamos planteando que el inicio de la vida sexual tiene que ser sin ninguna conciencia de lo que se está asumiendo, al contrario, estamos diciendo que hay necesidad de informarse y que también el solo conocimiento de los métodos anticonceptivos, tú lo sabrás también con todo este trabajo que realizas, no es lo que hace que automáticamente se utilice. No, 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 no. Es decir, hay todavía una brecha entre el conocimiento con el uso. Y el uso adecuado, además. Así es. Entonces, son varias cosas allí, ¿no? Son las 7 y 31. Nos vamos a ir a un corte y de ahí volvemos con todas sus llamadas. Pueden pensar diferente, no hay ningún problema. Lo único que les pido es que no se vayan en caldo. Eso no. Ah, ok. ¿Qué es eso? Yo dije que era eso. Siete de la mañana con 31 minutos. 2, 12, 5, 3, 5, 3. Esto es Radio Capital. ¿Se debe dar educación sexual en los colegios? Sofía Carrillo, miembro de la unidad de comunicaciones de Ipares, está con nosotros. Instituto Peruana Paternidad Responsable. Lo que mi experiencia cuenta es que en los colegios donde se habla, no de sexo necesariamente, sino se habla de información. Se les informa a los chicos, se les documenta respecto al paso que ellos ya tomaron la decisión de dar. Baja automáticamente, baja el índice de chicas, por ejemplo, embarazadas. Que están en quinto, tú no imaginas, quinto de media, embarazadas. Pierden el colegio, pero no es solo que pierden el colegio. Hay mucho más. La pobreza que se transmite, ¿no? Porque lamentablemente es muy recurrente en los hogares más pobres. Es donde vemos el embarazo en adolescentes, ¿no? Entonces, hay muchas cosas allí que habría que ver porque, nuevamente, a todos quienes se oponen a la educación sexual integral, les preguntamos, entonces, ¿qué? ¿Qué alternativa, no? Entonces, ¿qué? Es decir, si no le queremos dar información, no queremos que... La información no pasa por decir cómo hacerlo. La información pasa por decirle, mira, si tú ya tomaste esta decisión, si ustedes la toman, esto tiene como todo muchas ventanas. Y tienes que, primero, ejercer tu sexualidad con responsabilidad porque estás hablando de tu cuerpo. Así es. De tu vida y de la vida de quien tienes al frente, al costado, con quien te estás vinculando. Si quieres, te va a pasar esto, 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 esto. Pero, ojo, que la educación sexual no es solamente hablar de relaciones sexuales coitales. Estamos hablando de relacionamiento. Estamos hablando de respeto. Estamos hablando de cuidado. Estamos hablando de no discriminación. Así es. Porque, por ejemplo, el reporte del Ministerio de Educación son de más de 5.000 casos de violencia escolar. Y muchos de esos casos de violencia escolar son homofobia, es discriminación, es mucha situación que puede prevenirse también con una educación sexual. Entonces, en ese sentido, también hay que desmitificar a qué nos estamos refiriendo con educación sexual integral, ¿no? Correcto. Jorge, ¿cómo te va? Hola. ¿Qué tal, Charly? ¿Cómo estás? Un gusto hablar contigo. Un gusto hablar con el señor que te presenta. Igualmente, gracias. Oye, si estás con el altavoz o el manos libres, desconectalo porque no te escucho muy, muy, muy bien. ¿Ahora me escucho? No te escucho tan bien, Jorge. ¿Ahora, ahora, ahora? Un poquito mejor. Te escucho así como si estuvieras con la voz encapsulada. Pero bueno, a ver, intentemos. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que actualmente se debería mucho si puedo aprovechar las herramientas audiovisuales que hay ahora, ya que, bueno, yo terminé en el colegio de cinco años. Y creo que antes era un poco corto la educación sexual dentro de los colegios. Y a lo que más se enfoca debería ser tratar de buscar la manera en la cual se pueda captar la atención del joven actualmente. Porque el joven, al momento de brindar la información sobre un tema, tiende a extraerse rápidamente. Y la idea sería captar la atención y tenerlo pendiente del tema hasta que pueda entender sobre lo que está hablando. El reto está en quienes comuniquen esto, lo sepan hacer bien y tengan, sí, sí, bueno, de hecho, cómo concitar la atención y el interés por el tema, ¿no? Sin que sientan que es un sermón, ¿no? Tal cual. Un abrazo, Jorge, gracias. Hola, Diane. Hola. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te vas? Muy bien, quisiera metir mi opinión. Claro que sí. Yo soy docente. Muy bien. De nacional. Bueno, este año, les partí a este año. Está bien. Ya. En mi tiempo que he estado yo como docente en el nivel secundario, me han, por comité de padres, por comité de profesores, no la junta de profesores, me he enterado y he podido ser testigo de varios casos en secundaria relacionados a la sexualidad. Correcto. ¿No? Cosas que involucran el abuso sexual familiar, el aborto, obviamente clandestino. Lo he podido yo palpar de primera mano como docente y bien, y me he percatado bastante de que hay cierto tabú al hablar nosotros como figuras de autoridad hacia nuestros alumnos. Correcto. ¿No? Y también de los mismos padres, incluso. Yo, como docente, una docente joven, yo estoy muy a favor, porque yo tenía una postura, digamos, un tanto, ¿no?, recta. Pero al yo poder contactar con mis alumnos, conversar con ellos, esa postura, pues, se ha doblegado, ¿no? Correcto. Doctor, yo creo que esa postura se ha doblegado porque tú has visto in situ lo que está ocurriendo. O sea, no es de un concepto de algo que te dijeron o de lo que tú consideras que crean, sino tú has visto que hay esa necesidad, que es real. Esa necesidad, esa necesidad, y lo curioso es que ni hasta el propio director se hace, o sea, sabe, sabe que cierto alumno tal, 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 tal cual, tal cual, ¿no? No voy a decir identidades. No, 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 obvio, pero los directores prefieren no escuchar, no sean los tontos. Pero saben, los profesores sabemos quiénes son los alumnos, las familias donde pasan ciertas cosas, ¿no?, que para una persona civil, ¿no?, no docente, tal vez será un caso que ve una serie o algo así, pero sí pasa en la vida real. ¿Seguro? Claro. Sí, entonces, yo sí estoy muy de acuerdo con que se incluya una currícula inclusiva en lo que es sexual, en lo sexual, en lo familiar también, en lo social. Me apena bastante saber, durante el año, que pasen casos, que pasen estos casos que tú deberías hacer algo, sientes que vas a hacer algo, ¿no? Correcto. Pero, lastimosamente, el gobierno, la currícula escolar, las propias autoridades del UGEL, no hacen nada. Y, bueno, ahí está la guilluntiva, ¿no? ¿Qué hacer? Yo, como docente, tengo mi escuela de padres, tengo a mi comité de padres y no hay nada. No se llega a un acuerdo, por el mismo tabú que hay en esto, pues, ¿no?, en este tema, ¿no?, la sexualidad, en estos chicos, ¿no?, que más que nada actúan más que nada por ignorancia o, no sé, su hormona le gana, pero tenemos que hacer algo, ¿no? Sí, es cierto. Gracias por tu llamada, la verdad. Y es importante ver cómo los docentes tienen que ser capacitados también para poder abordar estos temas en aula. Lamentablemente, tenemos que también reconocer que falta mucho en el proceso formativo de los docentes y de las docentes que tengan realmente herramientas para abordar el tema de la educación sexual en aula. Y en ese sentido, seguramente tienen que haber cambios también en la propuesta que se dé en el tema universitario, académico, formativo de los docentes. Porque cuando hablas de sexualidad, no es solamente una cuestión de conocimientos cognitivas, sino también tienes que jugar con tus propios prejuicios, con tus propios miedos y tus propios tabúes, que también tienen los docentes, obviamente. Y en ese sentido, hay un trabajo mucho más intensivo que tiene que ser sostenido para poder garantizar una educación de calidad que incluye educación sexual en el aula, ¿no? Yo creo que en ese sentido, la formación docente no puede ser perdida de la perspectiva del trabajo que tiene que impulsarse desde el Ministerio de Educación y también desde la Academia, ¿no? Correcto, correcto. Siete y cuarenta y cuatro. ¿Sí, Evita? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pausa o qué? No, ya. ¿Ya voló? Sí, voló el tiempo. Sofía, hemos volado con el tiempo. Sí, no, no hemos sentido nada. Se fueron los cuarenta y cinco minutos. Muy rápido, no hemos sentido nada. No hemos sentido nada, para ponernos en contexto. Sí. Bueno, bueno, parte. Es una lástima que los chicos, por desinformación, por estas ideas, que son propias de los chicos, obviamente, pierdan el colegio y de ahí... Sí, yo nuevamente creo que desde Impares lo que decimos es demos alternativas a los adolescentes y a las adolescentes. Demosle la posibilidad a que desarrollen sus proyectos de vida, a que puedan realmente plantear lo que ellos quieren hacer con información, que tomen decisiones que no coloquen en riesgo ni su vida ni su salud. En ese sentido, tanto Impares como la red que conforma la Alianza por la Educación Sexual Integral, hacemos mucho trabajo para garantizar o promover que exista una educación sexual integral. Ok, y facilísimo, se meten a la web de Impares y ellos tienen toda la información. Así es. www.impares.org o al 640-2000 nos pueden llamar. Lo más fácil. Gracias, Sofía, muy amable. Muchas gracias, como siempre. Un cuarto para las ocho y cerramos con nuestra psiqui.